Acabó Por comprar su corazón en la venida No fue fácil Pues no había nadie que vendiera de eso No creía encontrarlo Se creyó que lo estafaron Pero pronto confió Que era fuerte y que sonaba No dudó Correr hacia el dolor Para lograrlo con latidos Después fue a una tienda del revés A explicar cómo era todo Y así se fue Lo yendo Y así se fue Lo yendo Con el tiempo Este viejo corazón Se sentó a mirar la vida Entre libros y visitas con la red Sus latidos se durmieron Y ahora las penas regresaron Si corazón me la esconderá Y ahora las penas regresaron Y ahora las penas regresaron Un saludo ¿Qué? Un saludo De la casa en que vivía Y al no ver algún nuevo corazón Se enterró bajo una higuera Y no dejó de ver la aurora Dando ritmo a nuestra tierra Y no dejó de ver la aurora Dando ritmo a nuestra tierra 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 Dando ritmo a nuestra tierra